Hola, hola mis lindas, hola mis preciosos, hola mis amores, hola mis cututulles, hola mis caballeros lindos, mis amores, mis bellas, mis hermosas, hoy quiero contarles una travesura que hice. Bueno, dije, bueno, siempre con la ayuda de mi hija, porque vieran, ella es un gran apoyo para mí en estos términos, ella me ha enseñado a editar, ella me enseñó a casi todo lo que sé ahora. Pues fíjense que, dije yo, nena, yo tengo ganas de recrear unas fotos, le dije de, de internet, y me dice ella, bueno, ahí me avisas, porque tenía que, ella tenía que ayudarme porque, para sacar las fotos, ustedes hubiesen visto todo lo que tuve que hacer, incluso les voy a contar, en una de esas fotos que, que hice, me tuve que, y a esa hora sí había frío, había bastante frío, pero se me ocurrió a mí recrear una foto que vi de una muchacha en el agua, con unas hojas en su rostro, y que me meto al, y llené una piscina que tengo de mi nieto, la llené a ustedes, y pero al momento de meterme al agua, uy, se los prometo, se los prometo que después me arrepentí, porque miren, ya no escuchaba nada, como tuve que meter toda la cabeza y solo dejar esta parte, empecé a sentir, pero un dolor en un oído, que yo me arrepentí, dije todo por, por hacer cosas que no soy experta, y, y, ay, después un gran frío, bueno, pero gracias a Dios aquí estoy vivita y coleando, pero sacamos la foto, luego se me ocurrió hacer, eh, se me ocurrió hacer, uno, recrear una foto, en la cual una señorita está inflando una goma de mascar, pero me imagino que ellas ya son expertas y les sale la bomba tal cual, a mí me costó un montón, que ya verán el video que hice antes de que saliera la foto, tuve que hacer un montón de veces lo mismo para al final me saliera la foto, no están tal cuales, pero traté de recrearlas, más o menos, la única que no me costó fue una señorita que está con unas lucitas así como las mías, que está así en la cama, esa no me costó, esa sí no me costó y, la gran diferencia de esa foto es de que ella es bien linda y ella es jovencita y mírenme a mí, bueno, pero traté de crearla, ¿qué otra foto? ah, también, déjenme contarles, de que vengo y, y recreo una donde sopla confeti, y que, y la foto, ahí sí que, ahí no encontré de señorita, pero era un muchacho, pero me encantó porque él sopló el confeti y al mismo tiempo le tomaron la foto, me imagino, también hicieron un montón de veces la misma toma hasta que salió la foto, ¿verdad? pues entonces mi hija me ayudó, yo corté todo el confeti y luego pues, traté de hacer la foto, pero me costó un montón para que al fin quedara el confeti sobre mi rostro, miren que todo eso me, me ha costado, me costó, pero he aquí, he aquí, como fue todo y, y les voy a mostrar poco a poco cómo fueron esas, esas recreaciones, espero les guste, a mí realmente lo que, lo que yo intento y lo que a mí me encanta es estar con ustedes, lo siento tan cerca, de verdad, la dos y la siento tan cerca, que todo lo que se me ocurre, pues, ahí de que con el, con el apoyo de mi hija, ahí voy viendo, le pido a ella opinión, mira mi hija, ¿será que esto saldrá bien? Pues ella me dice, intentémoslo, pues acaba, aquí miren todo lo que, todo lo que me salió y pues en sus comentarios me pueden poner que me faltó, que nos quedó la foto, pero, pero véanme, véanme, lo único que yo quiero de verdad es, que ustedes se diviertan junto a mí. Ustedes, sí, bueno, ahí están, y ahora, como solo me vas a sacar, ver que la foto de arriba, ¿qué? Bueno, aquí vamos a ver si me sale lo del chicle, espero que sí, chicas, porque me cuesta, vamos a ver, con suerte, háganme porras para ver si me sale, aquí vamos, miren mis lindas, aquí tengo ya, he hecho todo el confeti para mi foto que voy a recrear, acompáñenme ahí, vamos a ver cómo nos sale. ¿Qué les pareció todo lo que? Miren, en esa, como soy tan pequeña, en esa piscinita de mi nieto ya casi me ahogaba, jajaja, esa me costó demasiado, ¿qué les pareció la del chicle bomba? Perdón que se me cayó el chicle en el momento, pero de eso se trata de mostrar y tal como salen las cosas, ¿verdad? De la pose en la camita, si no se me olvidó hacer video, igual del soplar confeti también se me olvidó el video, o no es que se me olvidara, sino que estábamos más atentas a que nos saliera la foto, entonces si grabábamos video, tal vez en uno de esos se salía la foto, entonces lo que intentó mi hija sacó como, de verdad, 40 fotos, sacamos de eso hasta que quedó una, más o menos. Pero espero mis amores, de verdad, haberlas alegrado, haberle sacado una sonrisa con mis locuras. Y lo que más a mí me encanta es estar, ya les dije, frente a ustedes, lo que a mí más me encanta de verdad es estar junto a ustedes y por eso todo lo que yo de repente digo, ¡ay, qué voy! Miren, hasta lo apunto en una miagendita de verdad todo lo que se me ocurre, o si me recuerdo de algo que me pasó, o si pasa algo en mi ambiente, o si alguien me permite decir alguna su experiencia. Pero hasta ahora solo de tres señoritas y una señora he tenido experiencia, y una señorita, que ahora es mi amiga, que me dio permiso de contar su historia, ya la voy a contar, pero de lo demás todo es mío, mis locuras, mis anécdotas, mis experiencias, todo lo que me ha pasado. Gracias mis amores, gracias mis bellas, mis hermosos, de verdad, por seguir a esta señora que ya, que ya, como que ya está, no sé, tocando, tocando la locura, pero si así, siendo loquita, soy feliz y los hago felices, pues, ¡sigo más loca todavía! Gracias. Gracias.